Muy buenas tardes a todos. El propósito de nuestra visita aquí hoy, una delegación de altos dirigentes de nuestro partido, así como delegados y representantes ante la Junta Central Electoral, el propósito ha sido el depositar el nuevo padrón de nuestro partido La Fuerza del Pueblo, que conforme a como lo habíamos proyectado, para esta fecha sería de 1.500.000 afiliados. De manera que La Fuerza del Pueblo tiene, en forma organizada, en direcciones de base, direcciones medias, de circunscripciones, en distritos municipales, en municipios y provinciales, 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas en nuestro partido. Gracias. 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 Gracias.